Yo no olvido tu perfume Chanel Ni se borran los momentos aquellos Hace frío pero aún no es invierno Por eso no niego que Hey, yo no vivo pensándote Bebé dime si tú también Que quiero volverte a comer Para hacerlo hasta el amanecer Solo dime si tú quieres Si te lo estás imaginando Cuando estamos hablando Ven, que ahora vivo pensándote Bebé dime si tú también Que quiero volverte a comer Para hacerlo hasta el amanecer Solo dime si tú quieres Si te lo estás imaginando Cuando estamos hablando Hey Hicimos tantas cosas Ven, déjame contarte ahora Te ves bien poderosa Y ya, ya todos lo saben Lo prendemos y arreglamos En la cama terminamos El pelo yo le jalo Yeah Y es que le gusta lo malo Ya se ve en el carro Pero dime si ya te olvidaste Hell Hablándote claro No te quiero perder Pero sé que tú vas a querer volver Por la forma en que lo hicimos Aquella vez Solo dime dónde y cuándo Mami Nos encontramos Cuando estamos hablando Ven Y ahora vivo pensándote Bebé dime si tú también Que quiero volverte a comer Para hacerlo hasta el amanecer Solo dime si tú quieres Si te lo estás imaginando Cuando estamos hablando Ven Yo no olvido tu perfume Chanel Ni se borran los momentos aquellos Hace frío pero aún no es invierno Por eso no niego que Hey El good life No pasa No pasa Es que yo te quiero